Vamos al resumen informativo de primera mano. Rigo Gutiérrez, muy buenas tardes. Maestro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. Esta mañana el alcalde electo Antonio Astiazarán se reunió con los próximos regidores de Morena, que estarán en el Cabildo. Ahí también estuvo la alcaldesa saliente, Célida López Cárdenas. En el reporte COVID, la Secretaría de Salud confirma 10 defunciones y 154 nuevos casos. Por cierto, este martes comenzó la aplicación de la segunda dosis de vacuna anticovid para personas de 40 a 49 años. Los comerciantes del centro de Hermosillo registran una recuperación del 70% en ventas en el giro de papelerías, aseguró Rubén López Peralta, presidente de la Unión de Comerciantes. En la Ciudad de México, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, minimizó la probabilidad de que un menor de edad termine en el hospital por COVID. Ni en México ni en el mundo ha mostrado que sea una población de especial riesgo. Y México recibe más de un millón y medio de vacunas anticovid de Moderna donadas por Estados Unidos. Esta es parte de la información, recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, muy buenas tardes.